Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca de cerveza de Holanda, Heineken. Bueno, como ustedes saben, la cerveza holandesa Heineken ya es patrocinadora oficial de la Fórmula 1. Bueno, como sabemos ya inunda el verde de esta marca, Heineken, ya inunda el paddock de Montreal y se presentará esta tarde de manera oficial a las 20 horas. Y bueno, como sabemos, la cerveza Heineken se ha encontrado en negociaciones con la Fórmula 1 para convertirse en patrocinador oficial de la competición. Y ahora el acuerdo se ha materializado y ya se pueden ver los primeros signos en el paddock de Montreal de esta cerveza holandesa. Y bueno, espero que tenga mucho éxito Heineken como patrocinador de la Fórmula 1. Así que les deseo mucha suerte y espero que algún día también pueda auspiciar a algún equipo y aunque no me gustan a mí las cervezas, pero bueno. Ahora me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós camifuera.